Miren, este video lo hago para que vean cómo es Mónica Liliana Peralta. Miren, están sacando las cosas del techo, pero miren lo que hace. Es la señora del gendarme Juan Carlos Pereira. Para que vean lo delicada que es. Y esto queda como prueba para que después nos digan que no es bruta. Mirenla. Y después dicen que no, no puede ser, que a mi mamá le apoye. Yo le he visto cuando le he querido pegar dos veces. Y le he visto que le ha querido pegar dos veces. Si no que mi mamá se ha venido para la casa. Mirenla. Hela tiene en primer plan. Y es la señora del gendarme Juan Carlos Pereira. No es un hombre. la señora del gendarme Juan Carlos Pereira. Ahí la tiene. Y digan después que no es brutito. Porque después, ay pobre señora. Ahí las tiene Esto queda como un problema